Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Camacho. Me desempeño como gerente de Producto para México en la empresa Top Seeds. A continuación, les presentamos el lanzamiento de nuestra nueva variedad de Tomato Roma Indeterminado, Top Merida F1, con las características siguientes. Planta compacta, trenudos cortos, racimos de 5 a 6 frutas, con un peso promedio de 50 a 180 gramos. Variedad recomendada para ciclos de primavera a verano, con altas temperaturas, presentando un muy buen deseo. Como pueden ver, forma, color, tamaño, especial para el mercado de exportación.